Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? ¿Como artista? ¿Como persona? ¿Tu padre cómo es? Pues mira, nace de la tragedia griega, un poco de lo que es el formato de la tragedia griega, la estructura de una tragedia griega y de la idea de una mujer que va en búsqueda de la identidad a través de la búsqueda de su padre. No sabe quién es su padre y se lanza en esa búsqueda y esa búsqueda le lleva a desencadenar un torbellino de situaciones que le escapan a su control. Bueno, pues porque la tragedia griega es tan potente que no ha perdido su actualidad, desde que se inventó, luego Shakespeare la retomó, muchos dramaturgos modernos también, el cine clásico de Hollywood también se basa en las tragedias griegas. Y Hollywood básicamente cogió la tragedia griega pero luego le dio un final feliz. Me parece que permite explorar el mundo de la familia, el mundo de la familia siempre me ha interesado mucho. Tiene una metafísica propia que tiene que ver con el destino, con la dificultad de los seres humanos para alcanzar nuestros objetivos, nuestros deseos, cuanto más deseamos algo más nos apartamos. Y luego pues permite unos conflictos psicológicos muy fuertes. Hay violencia, hay traición y eso es muy humano y también es muy disfrutable al verlo. Nos gusta ver eso. Por eso de ahí viene un poco la idea de la tragedia griega. Bueno, la cámara funciona, bueno, una de las características que tiene la película es que tiene un pie en el cine clásico y otro en el cine moderno. Es clásica en el guión, en el empleo de actores conocidos, en peripecias, pero la cámara es muy moderna, es un planteamiento muy moderno de cámara, es en plano secuencia, como si un ángel estuviera mirando, como si a veces la cámara es una subjetividad que entra desde fuera, recorre la escena y se vuelve a ir. A veces estamos viendo lo que está diciendo un personaje y eso es muy importante, pero en otros momentos gira su mirada y se va hacia otro personaje que a lo mejor puede estar escuchando. Trabaja mucho la elipsis, trabaja mucho el sonido en off y en ese sentido pues es una cámara que afirma mucho como una mirada, es alguien que está mirando, alguien que está ahí. Bueno, a ver, yo creo que, yo más que opinar sobre lo que dicen los demás, mi discurso es que el cine español goza de una salud relativamente buena, creo que se ha profesionalizado bastante y ofrece un espectro amplio de producción, o sea, es decir, y ese espectro amplio es bueno, saludable, porque permite conseguir público en todo el espectro posible. Y entonces, las televisiones privadas, bueno, son soberanas de hacer lo que quieran con su dinero, creo, igual que las públicas, también tienen unas exigencias que son diferentes y luego vivimos en un sistema, el español, que está muy hibridado lo público y lo privado, hay inversión pública, privada, hay unos condicionantes públicos, hay una libertad en la inversión privada, pero también está enfocada mucho a un determinado mercado. Y bueno, y las obras y los artistas, nosotros tenemos que crear con esas reglas, es como si los jugadores de fútbol les dicen, pues por consenso de la FIFA o de lo que sea, se va a jugar de esta manera, bueno, pues jugaremos y se puede jugar bien y se pueden conseguir buenas películas. Yo creo que, por ejemplo, precisamente este año es un año en el que hay una muy buena cosecha de películas, tanto en España como en Europa, mientras que, por ejemplo, el año pasado me pareció un muy mal año, era un año que era muy malo en España y muy malo en Europa, yo, por ejemplo, incluso no vi la palma de oro del año pasado porque me parecía muy poco interesante y luego empecé a ver 10 minutos y paré y cuando para mí, pues la palma de oro es como la referencia del año, ¿no? Pero hay años que la cosecha, como los vinos, pues son mejores o peores. A ver, yo no estoy seguro de que el destino esté preescrito, ¿no? O sea, es decir, lo que pasa es que hay unas inercias, unas fuerzas, que son unas fuerzas humanas, algunas yo no sé si son del todo humanas, pero que es como la corriente de un río que tiene mucha fuerza y mucha inercia, ¿no? Nosotros podemos a veces variar partes del recorrido, ¿no? Pero la sensación de que tenemos absoluto control de nuestro destino, no lo siento así para nada. O sea, hay que decir, lo que me ha ido a mí sucediendo en la vida no ha sido el resultado de un plan perfectamente ejecutado, sin posibilidad de variación, ¿no? Ha sido sorpresas continuas. Y yo tengo una sensación de enorme incertidumbre ante lo que es el futuro, ¿no? Bueno, esas tres tipologías que hay, que efectivamente son, que cada personaje encarna a una, ¿no? Pues Jaume sería el artista comercial, Petra, el artista romántica, que hace un trabajo sobre sus propias obsesiones y sobre su propio cuerpo, y Lucas, el artista comprometido social o políticamente, esas tres tipologías que normalmente están enfrentadas en el mundo del arte, ¿no? En los artistas, cuando hay artistas que hicieron una vía y consideran deleznable las otras dos. Bueno, yo no lo sé, yo creo que me pasa una cosa bastante rara, que no me encuentro en ninguna de las tres y tampoco la rechazo en ninguna de las tres. Probablemente me parece bien que haya un mercado del arte, me parece bien que también las obras se vendan y que sean, que estén dentro del comercio y también las mismas películas, ¿no? Me parece también bien y para mí es importante hacer una, poner la atención sobre determinados temas sociales o políticos que pueden tener incidencia política. Llegados el caso, he hecho una película como, como, como tiro en la cabeza, que era muy, muy, muy política y nada comercial. Luego he hecho una película como era Sueño y silencio, que era una película muy a lo que sería el personaje de Petra, como muy, en base a mis propias obsesiones, una película muy artística y también nada comercial. Y ahora Petra, pues es más híbrida, sí que tiene una vocación más comercial, en ese sentido asumo perfectamente esa dimensión que tiene el personaje de Jaume, pero tampoco renuncio del todo a lo que es el arte ni social ni de las propias obsesiones, ¿no? Es un poco, es un poco esas, me encuentro en los tres y en ninguno. Es decir, bueno, el marco de la vida del personaje de Jaume, o sea, el cómo vive, cómo vive Jaume y cómo es el mundo de Jaume, sí que está inspirado de Barceló, aunque luego, a lo mejor él se enfada, porque además somos muy buenos amigos, porque he cogido las obras de Manolo Valdés, que son muy opuestas a las suyas, ¿no? Pero luego, desde el punto de vista psicológico, no tiene nada que ver, o sea, es decir, Miguel es un tío fantástico, generoso, muy bueno con su familia, con sus amigos, y en cambio estamos hablando de un personaje que es un sociópata, ¿no? Jaume, entonces sí que me ha inspirado para el mundo, para crear el mundo del artista. Yo creo en la separación completa entre la obra y el artista, ¿no? Entonces, realmente, la biografía del artista nunca me ha interesado ni lo más mínimo. Entonces, me da igual, si es que yo lo llevo hasta el extremo, ¿no? Me daría igual que un artista haya sido un asesino en serie, entonces tendrá que rendir cuentas a la sociedad en tanto que asesino en serie, pero eso ni mejora ni empeora su obra. Entonces, a mí que esa especie de caza de brujas moral que hay hoy en día del arte, en base al artista, me parece una aberración, ¿no? Entonces, una obra de arte puede ser muy mediocre, hecha por una persona éticamente irreprochable y excelente, pues en el mundo del arte no tiene mucho valor. Y al revés, puede haber una obra con mucho valor artístico, porque es muy potente, porque tú como espectador estableces una, te encuentras y ahí el soliloquio y la interpretación es tremenda. Y sin embargo, resultaba que este hombre, pues yo qué sé, o esta mujer era un monstruo en su tiempo libre. Me parece irrelevante, porque es que, de hecho, cuanto menos se sepa de la biografía del artista, es mejor, y es mejor para la obra, y es mejor para el espectador. Estoy viendo tu pintura. ¿Y qué te parece? Está pensada como una terapia para ti, no pensar en el público. No me gusta Petra. Mentío.